¡Hola! Soy Natalia Pérez y te voy a dar una tipita. Materiales. Oso de peluche, guata, silicón caliente y pistola, velcro, corazón, tijeras, botón de sonido y descocedor. Te cuento que estoy bien contenta porque va a ser el cumpleaños número 2 de mi chiquitín. Y bueno, estaba yo haciendo una fiesta tototota que empezó con algo sencillo y me aloqué, ya sabes. Y este va a ser de ositos, de osos de peluche, ese es el tema porque es como un osito de peluche muy gordito. Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a conseguir ositos, los más económicos que encuentres. Es una súper actividad y todos tus invitados van a ir felices. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a descocer donde está la costura. No lo vayas a hacer así, ¿ok? Normalmente la costura está en la parte de la cabeza. Descoces con un descocedor, ya sabes, que va a salir a... Bueno, las ahoritas siempre tienen de esto, ¿no? Y bueno, ya que lo tenemos así, vamos a agarrar... Obviamente yo le saqué toda la guata, la tengo aquí la guata y dices, ¿para qué va a volver a meter la guata el oso? No, nada, pues para hacer la actividad, eso es lo divertido. Luego vamos a más o menos medir a ojo de buen cubero con nuestro velcro para ver el tamaño del que lo necesitamos. Por ejemplo, de este oso, pues así, ¿no? Esto sí, no lo vais a hacer como en serie de hacer todos cortados igual, porque no todos tienen la costura idéntico. Entonces hay unos que están más larguitos, otros más cortitos. Entonces, ¿para qué te complica? Mejor uno por uno ahí sí. Digo, esa es mi recomendación, ¿verdad? Ahí están aquí. Luego, pues ya, este, el macho y el hembra del velcro los tenemos listos. Entonces, ahora, el, digamos, no sé cuál sea el macho y el hembra, pero bueno, imaginemos que este es el hembra. Lo vamos a pegar tantito para poderlo pegar con el silicón, porque este es muy delgadito, más silicón caliente y no va a ser que quema. Si tienen niños chiquitos, que en esta parte no te ayuden en la actividad. Te pueden ayudar a sacar la guata, por ejemplo, y así que están contribuyendo para su pieza, ¿no? Bueno, pues entonces, este lo vamos a poner acá. Ah, algo bien importante. Yo le dejé todavía la guata de la cabeza, las patitas y las manitas. Porque mi actividad va a ser para niños de dos años, tres más o menos. Entonces, tan chiquitos. Y luego meterle acá, llega un momento que no pueden mantener su concentración tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a... Y bueno, ya verificamos que sí pegue. ¿Está? Y ya está. Entonces, ahora para la actividad. Estás con todos los niños, ya no exista ahí en ese momento el silicón caliente, tampoco las tijeras, porque no queremos accidentes. Mi fiesta es para niños de dos a cinco años, entonces ya tenemos aquí la guata. Le decimos, ahora sí, es momento de rellenar su osito. Van a adoptar un oso. Entonces, yo voy a aprovechar y voy a poner ahí el Moisés de mi bebé, y entonces lleno de ositos, adopta un oso. Entonces, la mamá va a agarrar el oso con su hijo, ya que tienen a su osito, pues entonces el bebé empieza a llenar su oso. Yo bebé, es que para mí son bebés todavía. Y empiezan a rellenarlo, ¿no? Ta, ta, ta. La mamá le ayuda, todos muy felices, ahí quedó pachoncito. Y ahora sí, es momento de meterle el botón de sonido. A ver, por ejemplo, este es el Happy Birthday. Ya, yo quiero este, ¿no? O tenemos el de estrellita, no lo prendo porque va a ser una locura de sonido, o también tengo por acá el arrullo. Y bueno, escoge cada quien el suyo. Tenemos nuestro corazoncito, entonces dice, bueno, pues vamos a meterle un corazoncito a tu osito que acabas de adoptar. Ahí ya tiene el corazón. Ahora vamos a ponerle la musiquita, vamos a ponerle el de estrellita, ¿no? Órale. Metemos. La parte de adelante, para que cuando la pachurremos sea fácil. Y colocamos nuestro velcro. Y ahora sí, tenemos nuestro osito musical. Y ya, bueno, puedes poner listones o collarcitos para que cada quien identifique a su oso mientras estamos en la fiesta, porque luego pasa que todo el mundo se lleva el oso, todo el mundo en el seguidor, llevo el suyo. Y listo, ya tenemos nuestro osito. Cada niño bautiza su osito, le pone pinky, yunky, como quieran ponerle, ¿no? Y nos vamos con una súper actividad para todos en la fiesta. Te recomiendo mucho, veas también mi video de piñata, de panal de abejas, que está padrísimo. O también, por ejemplo, un día hice estos dulceritos, muy bonitos también para la fiesta de lositos. O la bolsita para los dulces, que también es sensacional, que también puede ser una bolsa de regalo, ¿eh? Y bueno, esta va a ser una súper fiesta porque está hecha con el corazón y así hay que hacer todos los deseos en la vida. Soy Natalia Pérez y este fue Unati Tip.